La primera conferencia que hacemos con la obra ya estrenada y felices de lo que está pasando, felices de lo que pasa con la gente en el espectáculo, de lo que pasa cuando nos sumergimos en el mundo de Soda todavía. Así que, nada, estamos dispuestos a... Acá vinimos a contestar las dudas que ustedes tengan o que podamos resolverlas. Bueno, no sé cómo lo van a manejar. Si hay un micrófono, se lo van pasando, van levantando las manos. Hola, chicos, buenas tardes. Hoy he dicho con el Grupo Cien. Bueno, mi pregunta era, nos mostraron en la pantalla el inicio de las presentaciones en cada ciudad, pero ¿cuántas fechas ya tienen confirmadas en el caso de nuestras ciudades? O si están analizando todavía el número de presentaciones que van a dar. Mira, la verdad es que si tenemos que ver lo que pasó en Buenos Aires, obviamente había cierta cantidad de fechas que estaban tomadas y después, obviamente, debido al éxito que fue teniendo la obra, se tuvieron que ir agregando más. La verdad que esa clase de detalles tan puntuales de fecha, entrada, salida, cuántas se pueden agregar, no es algo que creo que nosotros estemos tan al tanto, ¿no? Sí, de todas formas, creo que es algo que se está todavía armando y va a tener que ver seguramente con la repercusión. Y México es el último país de este año que justamente para tener margen, me decían, como para agregar fechas hasta fin de año y todo eso, porque es una buena fecha en el lugar, época. Por acá, a la izquierda, César de Proceso. Quisiera saber, por así en analogía religiosa del séptimo día, ¿se puede alcanzar, vamos, la perfección sin ser a ti? No, bueno, es una casualidad que se llama el séptimo día. El séptimo día fue el tema que, en cuanto a cómo se planteó la historia, el director, Michel Lapris, hizo hacer una especie de obra basada en la creatividad, o una especie de homenaje a la creatividad, ¿no? Que él dijo que fue lo que encontró que la banda era una característica que tenía la banda, ¿no? Por eso, de alguna forma, el tema abría un poco el nacimiento de este nuevo mundo, ¿no? De esta historia, pero no, no. Yo creo que la perfección de Soda ya es algo que ya lo alcanzó, ¿no? En su momento, que esto lo que estamos haciendo es revivir instantes mágicos que fueron mágicos en nuestra vida y que pensábamos que jamás lo íbamos a volver a vivir y tiene ese agregado. Para muchos que nunca estuvieron en un show de Soda, tiene puntos de contactos, no es muy fácil escuchar la música como suena en la obra, inclusive hecha especialmente, ¿no? En el estadio, a ese volumen. Ya eso con la banda no iba a pasar, así que creo que el musical, el espectáculo que estamos haciendo con el circo en ese sentido, tiene esa propiedad también. Así que, nada, la perfección yo creo que ya Soda ya llegó a su punto máximo y nadie persigue ir más allá de eso, sino hacer uno, de alguna forma, celebrar, ¿no? Todo eso que vivimos y que hicimos. Sí, paralelamente, a ver, nosotros, primero el trabajo que hicimos concierto fue un trabajo muy largo, que fue pasando por diferentes etapas y momentos, desde emocionales, de comprensión realmente de lo que se trataba el trabajo, porque había que adaptar los temas de Soda a los requerimientos de Michelle, basados en tiempo, en cuál iba a ser la acrobacia. Entonces, tuvo todo un proceso que fue muy largo, pero a veces la gente me dice, ¿y cómo hicieron? Y la verdad es que, ante todo hay que entender que Soda Terio éramos tres, trabajábamos los tres, los temas salían de la sala, o sea, lo que nosotros hicimos en definitiva en ese estudio fue seguir trabajando como trabajamos siempre. Las decisiones siempre fueron tomadas de a tres, entonces, obviamente que por momentos había situaciones donde nosotros emocionalmente extrañábamos a Gustavo o pensábamos, che, ¿qué hubiese pensado de esto? Pero la realidad es que no era que dijimos, ¿y ahora qué hacemos que nos está Gustavo? Obviamente que nos hubiese encantado que esté, pero entendiendo y reconociendo la situación, creo que hubo dos cosas muy importantes. Trabajamos con muchísimo respeto sobre nuestra propia música, ¿no? Si bien hay muchas cosas que se hicieron, siempre fuimos muy respetuosos de nuestro legado, de que lo que se vaya, lo que se fuese a escuchar, fuese fielmente un Soda Terio como lo fue siempre. Y por otro lado, teniendo la apertura musical y mental que siempre tuvimos, ¿no? Porque Soda Terio fue una banda que siempre se desafió a sí misma y eso está representado en algunos pasajes de la obra. Entonces, la realidad es que, como dijo Zeta, la perfección musical ya se había alcanzado en todo caso. Nosotros siempre pensábamos que la perfección estaba un paso más adelante, ¿no? Por eso éramos tan ambiciosos con lo que hacíamos. Pero esto no fue recrear, esto fue rearmar los temas trabajando, como te dije, respetuosamente sobre nuestra historia.